Así lo acordó el Consejo Municipal de Pérez Celeón debido al problema del tratamiento de los desechos sólidos, específicamente la recolección y manejo adecuado hasta la disposición final, asimismo que se realicen las gestiones necesarias para garantizar lo establecido en las leyes, además que promuevan y ejecuten las acciones para cumplir con ese objetivo. La moción fue presentada por los regidores Roy Mora, Freddy Barrantes, Manuel Alfaro, Felipe Mora, Fernando Maña, David Araya, Roxana Solano, María Estel Madrid y Virginia Camacho y fue aprobada. La moción fue presentada debido a lo que acontece en el cantón desde hace varios meses, con el cierre del vertedero de basura y, en consecuencia, con la falta de la prestación del Servicio Municipal de Recolección.